Nuestro compañero, el periodista Samuel Orozco, se encuentra en estos momentos en el punto donde están llevando a cabo las honras fúnebres de la gente fallecido, donde se llevaron a cabo pues estas honras fúnebres de la gente fallecido. Así que nos enlazamos directamente con el periodista Samuel Orozco. Samuel, buenas tardes. Daniel, muy buenas tardes. Ubicados en la Galería de Honor de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, donde cada vez que un policía cae en el cumplimiento de su deber, aquí se le rinden honores. Y es por eso que nosotros le hemos dado todo el seguimiento a lo que ha ocurrido desde horas de la noche de ayer, a lo que ha ocurrido hoy, pero sobre todo a quien ya no pudo contar esa historia. Estamos hablando de Wilder Eliu Guerrero Asensio, quien ha fallecido en el cumplimiento de su deber. Precisamente en este momento vamos a ver los videos de las honras fúnebres que le han realizado tanto las autoridades del Ministerio de Gobernación, como ministro y viceministro, como las autoridades de la Policía Nacional Civil a través del director general Nery Ramos y Ramos y los subdirectores generales. Aquí ha venido la familia de Walter Eliu Guerrero Asensio, quien tenía ya algún tiempo de estar aquí en la Policía Nacional Civil. Él nació un 16 de mayo de 1990, por lo tanto él tenía 26 años. Él ingresó a la institución el 21 de octubre del año 2014, dos años y tres meses de servicio en total. Él era originario de Cantón Tuna, Jutiapa, era soltero y actualmente laboraba en el sector de la Comisión de Día 14. Aquí se le han rendido los honores y como parte de todo lo que han realizado, ha venido la familia, se le ha entregado la bandera a los familiares. Escuchen ustedes, esa banda que se escucha al fondo de la Policía Nacional Civil. Todo lo que se ha realizado, tomando en cuenta de que él sufrió una herida de bala en el cráneo. Ayer lo reportábamos nosotros en nuestras últimas emisiones en horas de la noche con mi compañero Gabriel Hernández, cuando esto ocurría. Todo era una emergencia, todo era una alerta. Hoy, todo eran lágrimas por parte de los familiares, por parte de los compañeros, porque entonces se sumaría a uno más en la Galería de Honor de la Policía Nacional Civil. Y por ello mismo, el ministro de Gobernación en este lugar afirmó que continuarán con las investigaciones, continuarán con los operativos relámpagos, con el objetivo de contrarrestar al crimen organizado, la delincuencia organizada, las extorsiones y sobre todo los ataques a pilotos que se están dando constantemente en los sectores, por ejemplo, en este caso de la Ruta 203. Aquí en la Galería de Honor también han venido compañeros, por ejemplo, en el caso, vamos a ver en este momento de la División de Puertos y Aeropuertos y Fronteras de la Policía Nacional Civil. Se han apersonado a este lugar unos compañeros, han traído una corona para poder acompañar a la comitiva. Vamos a observar entonces en este momento, son cuatro representados allá, compañeros, por un oficial primero de la División de Puertos, Aeropuertos y de Fronteras de la Policía Nacional Civil. Le vamos a pedir al oficial, por favor, que en este momento, sabemos que es un homenaje que ustedes le rinden a su compañero Wilder Eliun Guerrero Asensio. Buenas noches, pueblo de Guatemala. En este momento, la Policía Nacional Civil se encuentra consternado por la caída de nuestro querido compañero, que murió en cumplimiento de su deber. Pero tenemos la certeza y la fe y la fortaleza y la convicción de que somos capaces de enfrentar estos desafíos como policía para avanzar y garantizar la seguridad del pueblo de Guatemala que tanto lo necesita, a la familia, a los padres, madre, hermanos de nuestro compañero caído en cumplimiento de su deber. Señor, nuestro más sentido pésame de parte de la División de Puertos, Aeropuertos, también nos consolidamos a garantizar que no estarán solas las familias que han quedado sin la presencia de nuestro querido compañero, igual pueblo de Guatemala. Pidamos porque nuestras autoridades, pidámosle a Dios para que nuestras autoridades sean firmes en cumplimiento de su deber, para que tomen estas decisiones precisas para contrarrestar el crimen que azota y desestabiliza la paz y la tranquilidad que nuestra querida conciudanía y nuestro pueblo de Guatemala necesita. Estamos seguros de que con el granito de arena que contribuimos cada uno de los elementos de la Policía Nacional Civil, vamos a contribuir que la seguridad y la paz siempre reine en nuestro querido país. Como parte del fortalecimiento del poder civil, vamos a luchar con todas las técnicas, métodos y tácticas policiales para contrarrestar estos fenómenos que aquejan y atentan a la política de nuestro país. Gabriel, allá en el estudio, cuando hablamos de un policía, hablamos de una persona con una postura, hablamos de una persona con seriedad, hablamos de una persona que pareciera que en algún momento no existe ese sentimiento de tristeza, porque siempre tiene que estar atento a cualquier situación, pero hoy me llama la atención ver al oficial, ver a sus compañeros, que por un momento las lágrimas se han dejado notar al ver a su compañero. Así es de que entonces es la corona que ellos van a entregar. Y también nosotros donde estamos ubicados en este momento es la Galería de Honor, Gadiel. Van a ver ustedes en este momento, son placas, esas placas tienen un significado. Hoy Wilder Eliu Guerrero Asensio se une a estas placas en los policías caídos en el cumplimiento de su deber. 232 placas, lo que significa 232 elementos de la Policía Nacional Civil que perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada. Así es como entonces le han dado los honores a Wilder Eliu Guerrero Asensio. En este momento vamos a observar parte de los honores, la producción nos va a hacer el favor de ponerlo, sobre los disparos de salva que se hacen, luego de pasar la lista, pero Wilder Eliu Guerrero Asensio ya no estaba. Escuchemos. Wilder Eliu Guerrero Asensio Wilder Eliu Guerrero Asensio Definitivamente consternante lo que ha vivido la familia aquí en la dirección general de la Policía Nacional Civil, compañeros, autoridades y amigos de Walter Eliu Guerrero Asensio, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Así le hemos llevado a usted detalle a detalle de lo que ha ocurrido este viernes y sábado, en los atentados contra la Policía Nacional Civil. Él, ¿me escuchas? Me llama la atención varios puntos, Samuel, y el estar allá viviendo en estos momentos, estas honras fúnebres, la verdad se extremece la piel, y uno se pone a pensar que este joven de 26 años, un joven con muchos sueños, con muchos deseos, con muchos anhelos, pierde la vida. ¿Cómo pierde la vida? Por el cumplimiento de su deber. Todo un futuro por delante. Tenía familia, padres, hermanos. ¿Has logrado conversar con ellos? ¿Has logrado platicar con su familia, con personas cercanas a él? ¿Y te han contado algo, Samuel? Al momento de que ellos recibieron la bandera nacional de Guatemala, pues las lágrimas invadían aquí, en el llanto, en este lugar, en la Galería de Honor, en las salas de la Policía Nacional Civil, y sobre todo nosotros somos periodistas, pero también cuando nos toca que acercarnos a los familiares y saber de que alguien, su familiar, murió por salvarle la vida a otra persona, aun con un ciudadano, pues a nosotros también nos llega el sentimiento de tristeza, porque día a día nosotros miramos a los agentes laborando. Sabemos de que hay situaciones que definitivamente están fuera de lo regular, pero hay situaciones en las que la tristeza invade. La familia solo le pedía a Dios y decía que su hijo anhelaba, anhelaba llegar al cielo, pero sirviendo a Guatemala. Eso es lo que nos ha dicho la familia. Nosotros hemos conversado, nos han pedido por algún momento, pues que las cámaras no estuvieran presentes, por la misma situación de que ellos estaban bastante tristes, bastante adoloridos. En este momento, ellos lo trasladan hacia su lugar de origen, allá en Jutiapa, en San Bororo, tenemos entendido que para allá van, y pues ahora ellos solo le piden a Dios y la familia que queda y los que van a seguir el ejemplo de él en la Policía Nacional Civil puedan hacerlo de la mejor forma. Y sobre todo, algo me llamaba la atención cuando la tía de él decía siempre le dijimos que fuera la corrupción y dentro el servir a Guatemala. Servir a Guatemala, Samuel, él era precisamente la misión de este hombre, de este joven de 26 años de edad. Él, junto con otro compañero, al ver lo que estaba sucediendo, pues deciden ir y como autoridad, pues repeler lo que estaba sucediendo para salvaguardar la vida de las personas que estaban ahí. una persona logró sobrevivir y Eliú Guerrero Asencio ya no pudo contar la historia. ¿Sabes? Samuel, me llama bastante la atención y este momento de los que también me impactan bastante al ver estas escenas, al momento que se mencionan los nombres y se menciona el nombre de él y él ya no puede decir presente, ya no puede estar ahí. Es como parte del homenaje que hace la Policía Nacional Civil, se pasa lista como ellos le llaman, llega el momento que está el nombre y pues ellos dicen ausente por haber caído en el cumplimiento de su deber. Es entonces cuando empiezan las detonaciones, 14 tiros de salva. Los cuales definitivamente es una escena bastante fuerte, pero es y como lo dice la Policía, es el último homenaje póstumo que le pueden hacer. Marvin Antonio Alvarado ¡Presente! Ignora Elizabeth Martínez ¡Presente! Esto es lo que le mencionamos cuando pasan lista. José Elías Vélez ¡Presente! Bermúdez González ¡Presente! Alex Obdulio Mencos López Alex Obdulio Mencos López ¡Ausente! ¡Ausente! ¡Ausenido! Y compartir con las autoridades y mencionabas algo, Samuel, que a mí me impresiona y es que nosotros podemos ver a los policías, a las autoridades, siempre, y lo que mencionabas tú, los vemos siempre tan rectos, tan sobrios, tan fuertes y en un momento pues no pensamos que sean pues humanos muchas ocasiones por la misma fortaleza que reflejan y lo veo también en tu mirada, Samuel, miraba en tu mirada, tú que eres periodista, tú que has visto cuántas historias y también veo en tu mirada lágrimas. Sí, definitivamente es algo impresionante. En algún momento de la vida cuando era niño quería ser policía y muchos, cuando les preguntas a los niños en la escuela o quieren ser policía o quieren ser bomberos o quieren ser médicos, pero hoy viendo la realidad de lo que ocurre y quiero aprovechar este momento también, Gadiel, aprovechando que tengo aquí al oficial, oficial, hoy no se lo pregunto como representante de Ipafrón en este momento, sino como policía. Cuando usted ingresó a las filas de la policía, ¿sabía que podía entregar su vida o sabe que puede entregar su vida un día por los demás? Así es, el desafío antes de ser policía es un reto para cada componente de la policía. Sabe que servir a su país, se sabe que al servir a nuestro país en garante de salvaguardar la vida de los demás, eso es una realidad. Ofrendar la vida por los demás en el desmedro del crimen es un reto para cada componente, para cada elemento que integra las filas de la policía. Desde cuando se ingresa, se sabe los riesgos y las consecuencias a las cuales se va a enfrentar al darle cumplimiento a la adecuación al ordenamiento jurídico en general. Muchísimas gracias, oficial. lo hemos escuchado entonces en palabra de un policía, un policía que lleva muchos años de carrera aquí y que sabe que en cualquier momento le tocaría que entregar la vida por la de alguien más. muchas gracias por darnos este reporte y llevarnos lo que está sucediendo en estos momentos en estas honras fúnebres a la gente fallecido. Este hombre de 26 años tenía dos años y tres meses de pertenecer a la Policía Nacional Civil y ayer precisamente en cumplimiento de sus labores muere en el momento justo cuando intenta detener pues este enfrentamiento este asalto esta situación que se estaba viviendo. por favor.